Cuando yo sentí de cerca tu mirar De color de cielo, de color de mar Mi paisaje triste se viscó de azul Con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Convertido en flor Era un diálogo Que olvidaba el sol Azul Como ojera de mujer Como un listón azul Azul, azul Era un diálogo Que olvidaba el sol Mi paisaje triste se viscó de azul Con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Convertido en flor Era un diálogo Era un diálogo Que olvidaba el sol Azul Azul Como ojera de mujer Como un listón azul 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 Me amanece Azul Azul Como un cielo azul Azul Como un cielo azul Como un cielo azul Ay Muy bien Es av�ientemente Fuebe Muy bien A TekD 1962